Otro fuerte aguacero cayó esta tarde sobre la ciudad. Hubo varias vías anegadas y árboles caídos. Se suspendió la búsqueda de las dos personas reportadas como desaparecidas tras la avalancha del pasado jueves en el Alto de Ventanas. Ya son 29.000 los afectados por la temporada de lluvias en Antioquia, que según el IDEAM se extenderá hasta la segunda semana de junio. Líderes de derechos humanos denuncian desplazamiento forzado en Belén, Altavista. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, erradicó la primera hoja de coca en la vereda Lorejón del municipio de Briseño. Con ello, inició oficialmente el programa de sustitución de cultivos ilícitos en el país. Capturados los presuntos responsables del atentado con explosivos contra las instalaciones del Comando de Policía de Puerto Berrío. Medellín vive una crisis humanitaria con la llegada de más de 20.000 venezolanos. Administración municipal pide no estigmatizarlos. Maestros de Antioquia y empleados del Ministerio de Trabajo siguen en paro indefinido. El Medellín tendrá 90 minutos para lograr su paso a la otra ronda de la Libertadores ante el Emelec. El técnico uruguayo Alfredo Arias al servicio de Emelec de Ecuador concentró a 22 jugadores. La principal novedad, el regreso del volante extremo Romario Jaicedo. Y al final del noticiero, en nuestra sección de entretenimiento, espere. En delicado estado de salud se encuentra la cantante de bullerengue Petrona Martínez. Y el Cid le pone salsa a su más reciente producción musical. La voz. Se les quiere muchísimo porque vamos a estar hablando de Sigue Igual, versión salsa, videoliris, para que se aprendan la letra de la canción. Arroa y el Cid, yo soy la voz. Y el Cid, mami, tú sabes. Sigue Igual.